La derecha internacional Esa es la oferta de los movimientos y partidos de derecha para enfrentar a la izquierda internacional. Esa izquierda internacional afianzó tanto su estructura de poder que gobierno que va, gobierno que viene, no hace mayor diferencia. Frente a este leviatán, la derecha internacional vio la lucha ideológica como la fundamental. ¿Pero qué propusieron? Una especie de movimiento atrapaló todo sin mucho rigor ideológico. El tiempo pasó y no se tomó el poder, mucho menos como lo hizo el foro de Sao Paulo. Y ojo, que lo hizo con los votos y no con las armas. Un movimiento serio que quiera derrocar al foro de Sao Paulo no lo hace primero en el plano cultural, porque ese es el plano que lleva más tiempo y el menos atractivo financieramente. Entonces se comienza fácil, por lo político. En lo político lo fundamental es decidir quién es amigo y quién enemigo. Y en ese aspecto no hay medias tintas. Quien sea funcional a esa estructura de poder, fuera de aquí, no es amigo. Es enemigo. Sin esa distinción, cualquier alianza que se haga, sea de por la libertad o sea de derecha, terminará siendo un club de terapia grupal que tratará por qué la izquierda me destruyó la vida. Y luego de cada sesión, cada uno pa' su casa. Segundo, ideología no mata estructura. Ideología justifica estructura. ¿Y qué significa esto? Que si se quiere destruir la estructura de la izquierda, primero se toma el poder y luego se usa para destruirla. Tercero, en esa derecha internacional muchos se dicen patriotas. Pero juntarse ideológicamente y descartar las diferencias de cada nación es igual de globalista. Cada nación es diferente y la estructura de poder revolucionaria opera diferente en cada nación. Una alianza internacional solo puede tener éxito si se une geopolíticamente y no a nivel de relaciones públicas. Teniendo el poder conquistado, la ideología reventando el discurso enemigo, la geopolítica entonces puede pasar a influir internacionalmente sin que sea influida. El éxito de una alianza en contra del comunismo y el liberprogresismo depende de que se tenga una visión realista del Estado y, por supuesto, del uso del poder para destruir la estructura revolucionaria. La guerra cultural, ya cuando se tenga poder y financiamiento, se puede financiar directamente y así se pueden formar a las generaciones para que en el futuro puedan seguir siendo vigilantes de la nación. Pero, que quede claro, las ideas no cambiarán si no hay un poder detrás que las sustente.